Cada día que pasa, lo veo más claro La vida me arrastra, hacia tu lado No hay de qué preocuparse, todo viene dado Las viejas heridas, han cicatrizado Pude abrirme el paso, entre el fango La verdad ha salido, a este claro Caminamos directos al ocaso Y juntos bebimos del mismo vaso El futuro es incierto, el pasado ha pasado El presente que tengo, se escurre entre mis brazos En el sueño busco, el sentido y no alcanzo A comprender lo absurdo, de este sinistro paso La alegría se torna, en tristeza y el vaso No tome los golpes, que la vida le ha dado Tengo que estar conforme, todo he recuperado Y esta oportunidad, es sin duda un regalo Camino contigo, tú estás a mi lado Este es el comienzo, pague por mi pecado Y este es un nuevo ciclo La vida ha regresado Es el pago divino Es el duro trabajo Para el Hemos fallo El Hemos fallo ¡Gracias! ¡Gracias!